El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, indicó que diversos países han ofrecido a Irán uranio enriquecido hasta un 20% para su empleo como combustible de reactor nuclear. La agencia de noticias iraní Irna informó de que Ahmadinejad declaró que el país también podría adquirir combustible nuclear de Estados Unidos. El dirigente iraní calificó el reciente encuentro en Ginebra con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania de un paso adelante para las partes involucradas. En Ginebra, funcionarios iraníes aceptaron el acceso de inspectores de la ONU a la recientemente dada a conocer planta nuclear, así como tomar otras medidas para demostrar que no está tratando de desarrollar armas nucleares. La preocupación de la comunidad internacional fue creciendo después de que informes indicaran que Irán tiene previsto instalar un tipo de centrifugador más avanzado y tras que se conociese su nueva instalación de enriquecimiento de uranio.